¿Quieres comenzar a hacer el ayuno intermitente pero no sabes si debes hacer tus ejercicios? En este video te doy la respuesta. Y la respuesta de si debes hacer ejercicios, hagas o no hagas el ayuno intermitente es sí. ¿Por qué? Porque tiene muchísimos beneficios para nuestra salud que van mucho más allá de estar flacos en forma o de perder peso. Entre ellos está en que puede ayudarnos a reducir el riesgo de sufrir de enfermedades del corazón, de diabetes tipo 2, de algunos tipos de cáncer. Además, mejora la salud mental, el estado de ánimo y aumenta la energía. Muchas personas preguntan, ¿pero puedo hacer ejercicios con el estómago vacío mientras estoy en ayunas? Y esa pregunta viene también porque tenemos la idea de que para ejercitarnos, para ir al gimnasio o entrenamiento de cualquier tipo, tenemos que comer algo antes para poder tener la energía para hacer ese ejercicio. Sin embargo, según los expertos en el ayuno intermitente, esto realmente no es necesario. Y al contrario, podría ayudar a la persona a tener un entrenamiento mucho más efectivo y a quemar más grasa de lo que quemaría si va al gimnasio a hacer sus ejercicios después de haberse comido un pre-workout. Cuando comes, antes de hacer los ejercicios, tu cuerpo va a utilizar la energía de esos alimentos para hacerlos, mientras que si empiezas a hacer tus ejercicios estando en ayunas, pues tu cuerpo va a utilizar la grasa que tienes depositada para poder tener energía y hacer ese entrenamiento. Una de las ventajas de hacer ejercicios en ayunas también es que aumenta la hormona del crecimiento, algo que a su vez va a ayudarnos a desarrollar, a crecer o a mantener el músculo. Muy importante para las personas que están pendientes de si el ayuno intermitente puede hacerles perder músculo. También los ejercicios, sobre todo los aeróbicos, nos ayudan a mejorar nuestra sensibilidad a la insulina, algo que es importante también cuando estamos tratando de perder peso y de mejorar nuestra salud. También el ayuno intermitente va a tener el mismo efecto con la insulina, entonces son, digamos, una combinación perfecta a la hora de buscar perder peso y mejorar nuestra salud. Uno de los ejercicios que recomiendan más para hacer durante el ayuno intermitente es el entrenamiento de alta intensidad a intervalos, porque también va a ayudar a aumentar la producción de la hormona del crecimiento. Pero es un ejercicio que es muy efectivo a la hora de quemar grasa. Además, retrasa el envejecimiento, tonifica los músculos y aumenta la energía y ayuda a reducir la grasa abdominal, algo que muchos estamos buscando. Y como el entrenamiento de alta intensidad a intervalos, es decir, intermitente, sube la intensidad, baja la intensidad, sube la intensidad, baja la intensidad, esto no permite que la hormona del estrés cortisol se mantenga elevada por mucho tiempo. Esta hormona es la que hace que nuestra pancita crezca, que se mantenga la grasa abdominal sin moverse y no nos deja quemarla. La forma como se hace el entrenamiento de alta intensidad a intervalos es como lo dice su nombre. Vas a hacer algún ejercicio a mucha intensidad por poco tiempo. Si te gusta correr, digamos, vas a calentar primero tu cuerpo unos cinco minutos y después lo que haces es que por un minuto o 45 segundos, si un minuto es mucho tiempo, vas a correr a todo lo que dé tu cuerpo, pero en serio a correr de una forma desenfrenada como si te estuvieran persiguiendo. Y después cuando cumplas ese tiempo, en el momento que ya tú no puedas más, vas a parar y entonces vas a descansar por un tiempo similar, digamos por otro minuto hasta que puedas recuperarte. Y lo vuelves a repetir. Esto lo puedes hacer unas siete veces. Lo puedes hacer también en una bicicleta estática. Si estás manejando la bicicleta, qué sé yo, en un parque, si estás bailando o si estás levantando pesas, mientras hagas este entrenamiento cualquiera que sea, por ese tiempo de 45 segundos a un minuto a toda intensidad y después paras, eso es un entrenamiento de alta intensidad a intervalos. Muchas personas piensan que el ejercicio a largo plazo, es decir, meterse en una caminadora durante 45 minutos y darle, y darle, y darle, y darle. O hacer un ejercicio de estos que te mata realmente en un gimnasio durante muchos minutos sin parar, es algo que te va a ayudar a perder peso y a mejorar la salud. Pero se ha demostrado que este tipo de ejercicios tan prolongados a tan alta intensidad puede ser perjudicial para tu salud y para tu cuerpo. Y tener el efecto contrario, porque esto le crea al cuerpo un estrés tan grande que tu cuerpo realmente no reacciona de la forma que tú quieres que reaccione y mantienes esa hormona del estrés, el cortisol completamente elevada y tu cuerpo pues simplemente no va a quemar grasas ni a perder peso. Si quieres más detalle e información acerca del ayuno y los ejercicios, pues te invito a leer mi libro, Mi Ayuno Intermitente. Aquí tengo un capítulo completo dedicado a este tema con toda la información científica si te interesa leerla. Pero quiero decirte que si estás comenzando en el proceso de mejorar tu vida, de tener mejor salud, de comenzar a alimentarte bien, hacer el ayuno, etc., no permitas que esto del entrenamiento intervalos, de levantar pesas, de ejercicios, de media hora, de una hora, te detenga en tu proceso. Comienza de a poco, camina 10 minutos al día, camina 15 minutos, media hora, tres veces a la semana, de a poquito, a como tú te sientas que puedas ir andando, a tu paso personal. Y ya tú vas a ver que vas a recibir beneficios a nivel no solo físico, pero mental y emocional con los ejercicios. Y si te gustó este video, te pido que me lo dejes saber dándome un me gusta, suscribiéndote aquí a mi canal de YouTube y compartiéndolo con las personas que tú consideras se puedan beneficiar con esta información. También te invito a que me sigas por mis redes sociales y que si quieres que yo sea tu coach, te unas a mi grupo VIP, El Círculo de Cecilia, visitando elcirculodececilia.com. Hasta el próximo video. ¿Quieres saber el secreto para perder peso? Come limpio, sano y fresco. Así de fácil. Y eso es precisamente lo que hacemos en El Círculo de Cecilia, mi grupo VIP, donde aprendemos a comer de forma natural y saludable a través de un método llamado el Preditox, que además ha dado unos excelentes resultados a muchísimas personas perdiendo peso, sin hacer dietas de hambre y además mejorando su salud con riquísimas recetas. ¿Por qué hacemos el Preditox dentro del Círculo de Cecilia? Bueno, porque ya sabemos que cuando tenemos un grupo de apoyo de nuestro lado, es mucho más fácil alcanzar las metas. Además, ahí encontrarás las herramientas que necesitas para que tu Preditox sea todo un éxito, como ideas de menú, recetas deliciosas, una guía que te explica cómo hacerlo y todos los beneficios de ser miembro del Círculo de Cecilia. Deja de hacer dietas porque ya sabes que no funciona. Ven conmigo y comienza a andar este camino que te va a llevar a tener una vida sana, a perder ese sobrepeso y a dejar de sufrir. Te espero en mi Círculo para que hagamos juntos este Preditox. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!